Hola que tal amigos, tengo ustedes por los muy buenos días, ya si ya llegó el día clave, ya llegó el día la verdad, que es el mejor en Donada, el sorprendente Tigre con su campañaza, con el equipo de Bochilos con su cumbrado a esta instancia, comenzó la final Supercopa 2019, que gana el mejor. Perfecto, muchas gracias, comenzó ya la liga, ya Pereira en portería, Mandiola, Montes, Gavilla, Mayo, Achondo, Álamos, Vicente, Buceta, González, Martínez, Mayo, Ignacio, Lucho, Puerte, Samaniego, Toro, Igarse, están todos nombrados hasta los banqueros. El equipo de los españoles a partir de día con el número uno para el Gato Fernández, Marcelo con el 18, Ángelo con el 12, Retes con el 19 que está en la banca, luego tengo Méndez, Gary Medel con el número 7, Bernardo con el 13, Guzmán con el 8, Casitúa con el 12, Rubio con el número 22, luego tenemos al 14, Páez, Rodrigo Gallardo con el 9, Cartagena con el 4, Ramírez con el número 10, Ney Raspión, El Pato Garrido con el 49, Jorge es el número 13. En la distancia, ya tengo todo listo, todo confirmado. Los acompaña el niño, los acompaña el niño, el niño Ares, Cartagena, Casitúa, dejaste algo en la cara, sí. Llego acá, remete el 12, va con todo Casitúa, sorprendentemente, llegó la gente, no había nadie, pero ahora hay mucho espectáculo, ahí llegó Solavida, no habrá que ver, Mario, cuidado con aquello, intenta corretear el equipo de Tigres. Buceta, el otro atacante, perdón, no hay Buceta, el Tigre, Mario, su posición de mayo, saca la pelota del equipo de Tigres, en defensa. una serie dorada de sangre la patra está en el terreno cuando intentaba el número 7 de corte con lo de cuero reitero, balas la pelota ahora viene porque en cuantas canchas el equipo de bocheros viene el 14, bien digo, se dice señores Paez Sigo el 7, que es Morales la irrupción se va a cruzar por allá no llegó a esa pelota, le atacaron la pelota mucho antes sigue mayo con lo de cuero el número 10 es Pereira Luis Solitario en defensa, número 4 arriba, Rolando Cartagena Solitario en frente, ¿quién es? Méndez, ese es el Gary, ¿quién es el Gary? se va a cerrar en defensa, ¿no? ataca el equipo de cuadro bocheros por su super dicho por acá va la cancha Achondo pide que se cobre, saque de fondo no más y va a sacar la pelota el portero ese es Pablo Pereira, el cancerbero temprano llegó la gente en la liga, los espectadores, ¿ah? que este último juega al fútbol, pero seguramente estamos viajes de ambas instituciones esta es la liga independiente de fútbol, cerrándose la temporada 2019 por este encuentro el Papa Chondo, le cuesta un poco salir jugando dificultoso en defensa un defensa que saca la pelota, el Papa Chondo corresponde el balón que Mandiola está con el 3 vamos a ver si titular o no a 30 instantes se cierra el paso del equipo de tiros y ir al frente que debería estar saliendo, cayó Buceta no es Bercatez si cayó solo o a alguien le cometió falta solito entonces Cartagena, adelante Cartagena avanzan los bocheros siempre, Cartagena se desmarca y al frente Cacitúa, afuera de la cámara ahora Cacitúa, no, no llegó Balas la pelota viene para el cuadro de Tigres en el fondo sigue Andrés Balas la tiene por la cara, no, a mí este quién es Gary, Gary Menel, el número 7 Naim Rosteo, a ver, le pega de ahí pega al Neche, a ver qué es lo que hace le pegó, no hace a Mike, demasiado tenía que haberle pegado, ¿no? antes tenía que haberle pegado la segunda instancia se quedó demasiado por el balón, Bucay, claro, nunca nos encontró y si nos encontró, nos encontró demasiado tarde Naim Rosteo, para sacar la pelota ahora la pelota la tiene acostumbrada a Bocheros esta instancia equipo conocido en la liga como campeón siempre arriba nos enfermos mucho el torneo de clausura impecable la presentación del primer torneo para Bocheros impecable la presentación para el cuadro de Tigres en el segundo torneo aquí se decide quién es el supercampeón la pelota la trae por acá, Mayo tocando este es por el número 10 pero en forma rápida tocó para el jugador atención, Ramírez Mayo viene saliendo la pelota va tocando nuevamente por el equipo de Tigres no ha podido llegar todavía a dar con rival hay tiro libre que corresponde entonces al equipo de Tigres en campo rival pasado unos metros nomás algunos metros ahí viene el tiro libre Mayo se va con los carpetas de la pelota el número 11 la sitúa recordemos que está en el medio Buceta tiene contacto con el balón Buceta jugando atrás no quiere complicarse la vida tocando para Ramírez Ramírez a ver qué es lo que intenta qué le pasa entre los hombres intenta hacerlo marca bien Bocheros en los sectores extremo de la cadencia de las alas ya no llegó el público día de la liga la pelota viene nuevamente Mayo arriba entregó el rival viene saliendo el número 9 en el equipo de Bocheros Gallardo Gallardo 9 sí Gallardo es Rodrigo Gallardo el número 9 Rodrigo Gallardo aprovechando el gato estaba cuidado con aquello Gacitúa el bueno Gacitúa se cobró pero después era buena para Gacitúa estaba muy bien tiene muchas ganas Gacitúa no podía de matar un gore se nota con la forma con su energía el Pampa la pelota ay qué bueno el pase por acá venía Buceta se viene el equipo de Tigres ahora siempre Buceta sector de mitad de la cancha ahí viene cuidado con aquello cuidado con aquello el Pampa va con la pelota arriba pelota para quien atacando el equipo de Tigres nuevamente Maestro Villanés con la pelota arriba Buceta Pedro Buceta en pocas palabras sí, sí, señores con Pedro Buceta oleador de esta categoría la mejor defensa con el mejor ataque va a sacar la pelota él por tiro de Bochero seguramente el Gato Fernández ¿se acuerda el Gato Fernández adquiere internacional? es que era uruguayo parece el Gato Fernández el gol histórico el gol imposible que le hizo el mortero de Abena ¿te acuerdas? un golazo ¿no? el Erco Norte sigue rolando Cartagena esa buena que no está en la cancha Andrés Bola va a sacar la pelota fallamos con esta final pensamos con esta final despertamos en medianoche con esta final pensando en ella Ravides jugando Buceta Ravides la pelota ahora Ravides para Paez se cierra bien en defensa el Pampa vamos a tomar la chasilla se lo habían tomado la silla de la plaza estamos en la plaza también viendo estamos con la silla de la plaza maravilloso tranquilo ese es macho se le va la pelota Ravides a ver si se lo va o no Ravides flojo Ravides que ya se pesó un poquito más ¿no? flojo ¿cierto? flojo flojo se quedó Ravides y no puede ser en una penal hay que chisudarse esto es un partido de liga normal esto es un partido importantísimo para pasar a la historia en la liga siendo el mejor no hay opción una fugaz pasada por el fútbol pero se quedan nomás y igual jugó Colo Colo y aquí también no sé si aquí también jugaba Vergara también me parece el flaco Vergara que tomaba en Portomón tiene que jugar Colo Colo gran técnico de fútbol tiene mucho éxito pero está creciendo como técnico está creciendo está creciendo para tomar la experiencia para algún día llegar a primera y estar en un equipo el jugo el jugo también juega es estando guía no 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 ya no es súper serio está jugando en la patria le diré que hay solamente una nomás de súper y hasta este próximo año ya hay una falta mayor resentido pasó la pelota ahí está el primero pero la 6 chumbusete la ola que me gole el oreja el arco álamos seguramente el número 20 arriba al centro un cabezazo que brinco saltó bastante el espectáculo también es tirado Páez que saltó ya se va Páez nuevamente atención con esto que puede ser acompaña al número al nuevo atacante Gachardo Páez entra solo un hombre no saca la defensa hay lateral que corresponde al equipo de Bocheros como como en serio aquí la pelota tiene nuevamente el equipo de Bocheros la irrupción la falta fue pero claro el 10 sí la falta fue el número 10 de mucho pegueiro dentro del partido no le gustan los comentarios y los roces señores la próxima le muestra María aquí el pitrolló le dice al Pampa Chondo para la pelota de la iglesia el número 10 pierna zurda se ve en el centro mejor el rechazo se le escapó la pelota ese hombre solo solo el ataque si si señores Roberto saca la defensa no hay problema domina el partido el equipo de Bocheros el toro el toro la cancha tan instante si porque llega hasta el final aquí el equipo rival ninguna especulando estudiando el rival se dice la pelota lo veo con dos líneas 4 el otro en fondo el carrito ahí que se subimos todos los rechazo si jugando con está rocadito claro no tiene opción no tiene un buen punto con el otro otro 8 defendiendo a retornar el perro si está listo parece las que vienen atrás la pelota no está en el terreno y saque lateral que corresponde al cuadro de Bocheros pero los 15 minutos del partido y no pasa nada todavía el número 13 Bernardo lo que queda venido Bernardo el número 13 Camiles Caño está en el terreno la pelota para esta esquena Cartagena la persona está en los pies pero igual como no lo tocó y la terápica para Bocheros Cartagena aquí saca la pelota Jorge aquí tiene Reyn Rostión Reyn Rostión se nota que está armando el fútbol mientras tanto de muy atrás pero de todas maneras 7 pulmones que buena Reyn Rostión o no la media vuelta después pagando su marcador clase tiene ahí muestra la clase Naina hay muestra la clase cierto la última pelota la media vuelta muy difícil no sabe no es esa jugada gasitúa otro que sabe gasitúa para otro monstruo nadie rostió pelota al aire pero el arquero sale falso menos mal que no había ninguno de bochero allá si no se la clava no había nadie nadie en de bochero el arquero salió mal malísimo está nervioso tibia lo veo muy nervioso o yo estoy nervioso atención con esto ahora a corretear por allá el portero primero que todo Pablo Pérez es un partido entretenido hasta el momento uno que defiende el otro que domina tenemos lindo fútbol más rato veremos a Kukwu nuevamente Mikalevich que arrozó que trituró a sus rivales dos escuelas muy similares acá en la U no el mismo el hijo del pinto el hijo del pinto el hijo del pinto el hijo de pinto el hijo de pinto el hijo de pinto afuera atención con esto ahora sigamos con el relato deportivo me está acompañando el amigo de esta se va el pichiste arriba tu canto este es para el 12 atención con esto casi tú no puede el 12 casi tú reynaldo Kukuman es el 8 reina 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 el número 8 0 a 0 partido en un 70% la de potenciar el valor del equipo de bochero podríamos decir en un 30% porque no tiene que salir jugando el equipo de tiro y no tendría nada arriba el partido está abogado de tiro no tiene salida ahora juega 10 intentaba Pereira cuidado con aquello lindo tiro en ahí unos chuli saca aplausos seguramente el tiro el cancelero va a sacarla de cuero todavía no miento para quien ceder arriba cancelero este bala jugó el stata algún día o si el pochero el bala el biciclete el 7 yo sé que lo vi jugar me parece está cuando era en cabro cuando era en rolito si parece que si cuando era en rol los hermanos balas cuidado le pega más con la bola que se va afuera tiros tiritos nomás de lejos es imposible poder pasar el muro de buchero está hoy día no llegada nomás los dos equipos decirle mucho respeto hasta el momento mira donde anda este número 10 si está muy atrás Nain Rotion ir a ajustarse con alguien que la acompañe no viene con la pelota arriba cuidado con Nain Rotion se va con todo arriba salió no salió cuidado con aquello se la sacó bien el defensa de Tigres ahí le pega la pelota la bola que se va al perre no le pasa nada la bola que se pierge hay falta ha caído Roberto Fuente marca balas a lo menos Enrique Cali jugando ese sector sigue balas Ramírez Mayo se juega casi Puseta se va por la cuestión de izquierdo porque lo tienen por el centro los unidos bien arriba atención que lo que pasa que sí que no el pase atrás lo tiene por acá Ramírez a ver lo empujan lo empujaron casi dentro del área eso fue un horror de la defensa nada más no lo podían retener a nombre de Tiri aquí aquí puede estar aquí puede estar para Tiri atención veo a Alamos a ver veamos quién es el que va el tiro libre atención con este tiro libre un poquito bañes penal está Buceta no uno va Pereira parece que va va Pereira no Pereira no Pereira seguramente le va a pegar le pegó el arquero muy bien el portero repito el gato Fernández y la soltaba el agol de Buceta y la soltaba el agol de Buceta la primera llegada clave en el partido buen atajadón del portero el gato Fernández no hay rostión eso es lo bueno que tiene rostión tiene buena pegada le puede pegar de cualquier lado para habilitar a sus compañeros 60, 40 metros qué sé yo hoy es la última cita deportiva del año 19 oye sí señores hay partidos amistosos parece que al frente está viendo a salvo no va a habilitar no sé cuidado con esta la fuga atómica viene pase va para atrás no la ola que se va a perder así no empezó muy ordenadito Bocheros va a sacar la pelota el cancerbero golpe de cabeza arriba se cierra bien el defensa pero realmente falta el hombre de tigre una falta por allá otra para acá y de rostión le va a pegar desde allí seguramente al centro viene la portería va a buscar el cerdo seguramente de rostión como va la pelota de rostión camiseta número 10 atención atención señores y señores con el tiro libre que corresponde al cuadro de tigre de bocheros cuidado con el caez son los más espigados en el cuadro de bocheros bueno la pelota el tiro libre en el rostión arriba el centro viene el judío a sacar la pelota el equipo de tigres la pide buceta ala buceta el cajero de defensa álamos en la salida sigue álamos buscando buceta macho buceta imposible que pueda pasar lesiona en el paso aparece fernández la pelota ahora viene para el número 4 en defensa roberto cartagena viene el desahogo del número 7 cari midel no malo para el negro de tío no sirve aquello la pelota que no que se va en el terreno no si empezó muy bien los primeros 10 minutos después se 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 lo mejor que le puede pasar a tigre es que el partido se haga un desordenado bueno porque tigre si el partido se haga un desordenado sale victorioso atención con el tiro libre para el cuadro de tigre pelota que va a llovida al área reina reina a ver quien aparece por acá por este el número 12 gasitúa gasitúa reina es el 8 gasitúa sigue gasitúa con la pelota la pelota que viene después la tocó cortito reina que el número 7 aparece mayo bien lo que hace mayo pereira perdón pereira mayo juega con el 11 pereira está con el 10 colaboración perfecta el amigo de esta ese es uy sálamo que va a quedar con el zorro álamo este jugador algún prestejo con el zorro álamo a por otro aquí por acá lo mete reina atención con el 9 que ya jugó gallardo a ver qué es lo que ocurre la está pidiendo casi toda por la izquierda solo cabezas y gol gol del matador gol de bochero se volvió a aplicar bochero se volvió a poner ordenadito y aparece el fenómeno con golpe de cabeza dejando estrés la salida del portero pereira cuando ocurría exactamente minuto 26 aproximadamente de partido los torcadones del equipo de los bocheros y ole y ole para bocheros gallardo apareció el fenómeno gallardo número 9 estaba justo en su puesto Rodrigo Gallardo para llegar a la piscina a esos niños atención yo estoy llegando a la piscina Rodrigo Gallardo el fenómeno que no perdona viste los niños que llegan a la piscina viste 1 a 0 Rodrigo Gallardo el fenómeno que no perdonó lindo golpe de cabeza se hizo justicia pero los primeros 10 minutos que jugó tan bien y el partido ahora se va a poner más suelto más tranquilo para jugar el equipo de bocheros ya pasó la presión bocheros la presión de los buenos el fenómeno gallardo con golpe de cabeza la penómeno la tira nuevamente el equipo de Molina Mónica viene luego con los cuadros de Caldeuches a esa hora tenemos ahí también el taquito bonito ahí del número 4 de Cartagena la pelota la viene por eso es todo el mío se le devuelve la Cartagena nuevamente casi tú a y otro lado en defensa Jorge sigue Garibed toca y toca el barrio el número 14 arriba Armando Páez Andrés balas quiere defender Reina ay 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 casi pasa ese hombre sacó la pelota 8 camillas el número 13 la pelota la viene para para Buceta se viene por acá Pereira el número 10 1-0 está quedando Bocheros Bustamante lo vemos en la distancia el que está afuera no el que está jugando la pelota la saca un defensor avanza Tigres no hay nada no hay la ventaja el portero casi tú todo vuelve la normalidad casi tú con la pelota el defensa se viene por acá Rolando Cartagena casi tú Rolando Cartagena el equipo de Bocheros viene con la pelota avanza nuevamente el equipo de Bocheros está tocando siempre su mejor fútbol Cartagena Cartagena Mario Cartagena atención la pica del número 4 siempre con la pelota buscando Reina la sitúa el ahí que eso no perdió que carga nuevamente Rodrigo Gallardo que estuvo a punto a ras de piso de marcar el segundo tanto 20 minutos de partido aproximadamente la pelota la va a sacar el equipo y el portero está ahí al fondo va a sacar la pelota en el cuadro de Mónica Pablo Pereira va a sacar la pelota por el equipo de Tigres señores hay molestia del árbitro de la contienda con la banca de Tigres o que se den vueltas en la camiseta ah ese fue el problema Pereira salió Pereira no sabes que había problema con la banca no había uno lesionado y ahora si el partido pide que pero ahí el canozo o los rojos el toji rojo ¿quién es tú? toji rojas ¿el Tigre? toji toji los seis tibos del rato allí el 24 rojas claro toji claro rojas el 24 a ver dónde está ubicado a verlo dale una al medio ajá aquí está el sobretodo rojo ajá sí 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 como caballito de pechirón el toji entró buceta está muy lejos de la fugada le sacan la bola buceta hay lateral que corresponde reitero señores y señores se va a pasar a balas balas Andrés hay falta del hombre rojo tengo entendido ahí va el toji ese es el toji histórico también sí es un gran que no sé por qué todo la banca pensaba si el alfredo estuvo titular la pelota la va sacando el equipo de bocheros con el toji el partido puede mejorar para la gente de Tigres pero cuidado con esto Cacichúa empieza a picar por el centro izquierdo va sacando el centro se queda con la pelota la irrosión qué linda Cacichúa como toca con qué sucienza toca el balón no es una opción a defender la pelota seguramente lo sacaría seguramente pronto la pelota la va sacando papachondo mayo ahí se quedó mayo difícil que se quedó que mayo lo salía toji a salir jugando la gente de Tigres por ese sector mayo que buena la de mayo buscando abuseta pero se cierra bien defensa a Valencia Fernández Fernández o vivo Fischer espectacular que tiene bochero Fernando Fernández y Fischer pero ya Fischer es diamante Tocchi con la pelota chica bastante número 6 después número 6 no lo tengo notado por ahí pero lo tengo notado en la lista es Tomás González Tomás González el número 6 ahí va Tomás González yo no sé por quién el entrenador jugó por los reservistas mira Tocchi cómo va Tocchi le puede cambiar la historia Tigres el arquero tomó la pelota bien no hay problema se pegaba Álamos a la última instancia lleva corto bala acorrecían por allá en la irrupción se hace de izquierdo aquí llegaron los chicos del cumbre ¿o no? ¿qué le pasa Gato Fernández Gato vuelve tu puesto Gato si ustedes son los más ustedes son los más grandes de todos su súper diamante señor claro es conocido en la liga también la reina como un equipo que tenía que se llamaba jurídico que ya no existe como abogado que era clásico jurídico con abogado era clásico es lo mismo claro no es verdad la otra la va a sacar está muy repartida la gente de Mónica apoya mucho esta Mónica también llega la gente de Nicaldovich hace otras series a apoyar el partido de fondo que va a ser tan importante y tan bueno como este que estamos narrando cuando estamos llegando ya prácticamente a 35 minutos del primer tiempo y van a restar aproximadamente 5 minutos para que termine este corte me dio Roción Roción se equivocó un hombre y tengo que decir que fue la reina que le pegó el número 8 de la reina la quiso acomodar la pelota que no quiso entrar no quiso entrar no quiso entrar ahí está Jack McNeill en 45 de la reina terminó se acabó los los primeros 40 minutos resultado parcial gala Bocheros 1-0 gol de Gallardo ya volvemos al segundo tiempo ya 5 minutos para los 10 de la mañana comenzó el partido de todo respondió esta liga el equipo de Bocheros ahora la inrosión a esta historia podrán escribir estos equipos en este segundo lapso en este segundo tiempo la otra la vida es por el corte de izquierdo Z va a salir de defensa extrema de en defensa va a sacar la pelota el 16 el equipo de tigres me dice el completo me dice el completo está maniego parece que el 16 si está maniego y también el 26 me parece Ignacio no sé cuánto estaban durmiendo los de aquí en este primer tiempo el técnico despierto y chiquillo el entero el ente despierto a frente era el mejor rival del año que fue de ser Bocheros fuera de juego no sirve aquello fuera de juego no sirve aquello sí señores tampoco se está sumergiendo el niño vale y donde vaya no puede meterse más porque no es cortita por charavilla en defensa el portiro para sacar la pelota el que es el vero la pelota viene para balas Buceta está corriendo Pichichi Buceta a ver a ver que lo que hace se pena un resto pero todavía después se fue del medio saca la pelota el equipo de Bocheros nuevamente buscando el segundo gol migración para Reina aparísimamente en defensa el 18 también lo vemos como el Pato Martínez a rescatar nuevamente el equipo de Bocheros hay una falta el referente ya la sancionó el que corresponde al equipo de Tigre me parece ¿no? el cual es español la Bocheros y se va colocando Nain Rostión frente a la pelota Atención con Nain Rostión camiseta número 10 el que se va a colocar frente a la pelota Nain Rostión otra opción otra voz la pelota ganduario rival pongamos atención en este ataque a este lo libre que corresponde al equipo de Tigres balas la cortita de balas continúa balas se equivoca Raúl va a llegar cuidado por acá solo el pechiquiche está para el segundo gol Nain Rostión para matar para futificar ole 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 la plaza de Sevilla ole ole el Madrid los españoles están ganando ahora pierde 2 a 0 gol de Bocheros Bocheros gana 2 a 0 y Nain Rostión que no perdona su clase su calidad y coloca el 2 a 0 2 a 0 rabo y oreja para el equipo español para Bocheros rabo y oreja para los españoles para Sevillana 2 a 0 el marcador no ha podido no ha podido Tigres superar a este rival por presencia ya en la cancha ese es una diferencia grande hubieron buenos doradas este año muy bueno y también está chubo a punto de lograr cosas interesantes en doradas la última fecha se fue los partidos clave no los ganó eso pasó yo no estaría aquí jugando la final tenía equipo para hacerlo 2 a 0 y ganancia el equipo de Bocheros no se acostumbra a ver ganar a Tigres pero hoy día le ha salido el cuco de la cancha esas son la verdad las cosas 2 a 0 Nain Rostión anotando el segundo Cifra y Gallardo anotando el primer gol sigue luchando el equipo de Tigres el que lucha nunca muere el portero el portero sacó las pelotas Fernández empezamos a ver a identificar los números se viene nuevamente el equipo de Tigres en busca de loco más a Cuchillos a Mirá recién recién cuántos 7 minutos de partido recién 7 minutos el centro se viene arriba el despeje la defensa llegando primero 16 Nain Rostión Hernández Rostión Rostión aparece por allá el número 8 arriba ese era nuevamente Reina Nain Rostión cayó Nain Rostión ahí está libre que corresponde Bocheros empieza a jugar Bocheros Rostión Nain cortito el 16 de Bocheros lamentablemente no lo tengo Tigres justo llegó para las 10 ¿no? Marcando Ríos Nain Rostión viene saliendo con la frota el equipo de Tigres Ignacio Martínez Rostión acompaña Gallardo en el medio metido ya que rato la Reina Reina viene Nain Rostión Gallardo metió en el área pero está para Gallardo se demoró mucho ahora sí puede hacerlo mira el arco la soltó le cometió una espalda efectivamente falta tirareble que corresponde a la gente de Bocheros todo puede ser todo puede pasar Rostión y pegó Gallardo era el que era espectacular mejor todavía Pereira voló voló por primera vez voló voló Pereira con alas le seguían alas a Pereira en la cancha hoy día si no vuela el gol era Nain Rostión que está haciendo un buenísimo partido figura hasta el instante Ocha Gavilla tocando con el portero con la casa de Villanueva está venido con 26 a la voz Nain Rostión Nain Rostión con los supercampeones ¿cómo están? hola hola los supercampeones cuidado el cabezazo y no ve que se va afuera nuevamente que ya tú casi hoy día no hay nada esto y hoy día acá tampoco viene a ver la copa nada más estamos en contacto vale el Cés Verón la brujita Verón a ver otra tierra nuevamente el equipo de Tigres ahora a corretear a la voz lo trataron dentro de la camiseta amarilla como mínimo espérate a corretear por acá nuevamente el equipo de Tigres Pacto Martínez antes me había tocado Tochi Rojas me refiero Tochi Rojas 2 a 0 no puede especular no puede decir nada el equipo de Tigres ha podido reaccionar Tigres ha sido como un mazazo estos dos goles el primero y el segundo fueron mazazos prácticamente y no pudo responder se produce un cambio se va se va a reír ¿no? ¿quién se va? el valor central vamos a ver quién está por él los zapatos amarillos vamos a ver los números para identificarlo cómodamente el chunco de bocheros hasta el momento el saque de bandas que corresponde el equipo de Tigres sí, sí, señores Tigres no reacciona tiene poder de reaccionamiento 12 minutos de partido reacciona el Buceta venía Buceta llega mal la pelota la viene el Procetor del medio la pelota va donando Álamos el que intenta hacer fútbol Álamos Toggi Lucho Toggi Lucho la pelota con la derecha Buceta está metido en el área 3 minutos de partido aproximadamente la pelota la viene el Procetor derecho y saque lateral Toggi atención con esto ahora la pelota la va a sacar el equipo de bocheros pero no te van a decir nada y ganan por dos tantos a cero atención que acá puede ser el tercero ahí se va Reina la pelota va por el costeo de izquierda el fenomeno viene el costeo de izquierda a ver que lo que hace se pone un poco el centro que va hacia el arco saca la pelota del equipo del Tigres ahora Álamos que buena es Miguel no sé cuando Miguel es 21 Miguel Rosé Roséal es Miguel es 21 que entró también es 21 de bursal Chico Chico Varas la pelota viene para el cuadro de bocheros que está en ganancia por dos a cero señores y señores viene Chico Varas el centro va cuidado el arquero la ve pasar ¡Gracias! Cuidado, apágalá, apágalá. Hay una cacha de baby, no me daban ni cuenta. El centro viene, cuidado. Casi aparece nuevamente Reina, metido en el área. 22 más, te vio hasta la vecina. Atención con esto ahora. Muy arquero espectacular. Palabro 16 en el dorsal. Centro viene, el arquero brinca algo y toma el balón. Con buena amortiguación te lleva hombre, 21. Manolo. A tirar, Álamos. Sí, Álamos llegó. Tocó pronto el disparo al 10 ahora. Llega tarde. Ordena todo el equipo de bocheros, empezando de nuevo. Negros Teón. Pempita chica. Teón quiere luchar, pero no la pierde. 2 a 0 el mercador. 2 a 0. 17 minutos. Quedan 23 todavía. Pero el equipo de bocheros crece y crece a medida que el tiempo pasa. La reina. Buena para la irrupción, pero llegó tarde porque el pelotazo... San Mariego sacó la pelota mucho antes. Se cruza. Negros Partido Vinticalgo, saque de costado. Hay cambio en Tigres. Cuidado, porque no le pegan las pelotas ahí el hombre de bocheros. Ahí se los va a boceta. Después mal, mal hoy día. Se retira. No quiere estar así. Se siente súper mal. Y no pudo hoy día. No le salió nada a Buceta, al goleador. Tenía a defensa. La verdad hoy día, parece, en el equipo bochero que nunca jamás lo dejó jugar. La pelota la viene a aprovechar a la cancha. Ahí lo adquiere nuevamente. Pereira. Sacó la pelota Pereira. Corretera, arreglamos nuevamente. Lo acompaña al número 26 de distancia, Nacho. No sirve aquello. Marcego. La pelota venía para el 22. Queda bien en... Está ahí jugando y acargado todo. Aguilar, lo digo. Aguilar. Saca la pelota, Álamos. Se recuperó la defensa. Cuidado. Se equivocó un defensor. Muy bien el portero. Muy bien el portero ahí. Repito. Fernández. Para sacar el espejo. Para sacar la pelota. Ese es un gato. Es un gato. Es un gato. Es un gato. Va a reponer Bocheros en 20 minutos. Están quedando nomás. Y termina este primer partido de la primera final. La entrega de la Copa, la entrega de las medallas. Saca la pelota, el portero. Un minuto de descanso y ya volvemos, Cami. Fernández. La pelota la viene el portero de izquierdo. Se viene relativamente el número 8. Número. La ilusión. Paras. Qué lindo. Y el arquero final tomó la pelota. Nunca me agarró la mano. Nunca me agarró la mano. No le he cerrado la mano. Se aproxima nuevamente el equipo de Tigres. Con un boceta desimplado. Y lesionado lamentablemente. Para ellos. Toda la parrilla echó el equipo de Tigres. Acorreció nuevamente el 21. Mandiona no puede. Se nota que se va afuera. Y va a reponer el portero. El portero ya viene ganado. Se también fue goleada, parece. Sí, sí. Fue en las noches, parece. ¡Voy mirada! ¡Voy mirada! ¡Voy mirada! ¡La ilusión! Cabillo. Aportión por el 16. ¡Segundo palo! El centro cabrilla, el segundo palo. Despeja el equipo de Tigres. ¡Voy mirada! El placo y la pelota arriba. Es el técnico de los señores. Los caros jóvenes. ¿Qué dicen los señores? Miguel. Chico Paras. Se aproxima para el tercer gol. Ahí va la pulga atómica. Se la acaba la cancha. Ahí se mete ya en la zona caliente. Vamos a la derecha. Tantos cambios hizo el equipo de cocheros en el tercero tiempo. ¿Dónde va la pelota? ¿Ah? ¿Dónde va la pelota? ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale! Rodrigo Aguilá. La pelota que se lo va a ir el terreno cuando Álamos sacó la pelota. y de hecho parece que no está tan poco tú pero yo no está tan poco no, ¿cómo se mete por ahí Reina? Nain Rostión Reina Carriño pase atrás Nain Rostión viene por derecha arriba al centro pero quiero ser en Cauchacabilla, saca y la pelota es Cauchacabilla del terreno la pelota la viene por el centro de derecho hay falta y hay tiro libre que corresponde entonces a Tigre Tigre se empieza a entregar a su suerte luego el partido más esperado de todos Caleuches Mónica en la Super Senior en la Super Senior parece que no hubo inspiración hubo un puro campeón nomás el Senior fue campeón entre las dos series Riveros no han llegado todavía Álamos Moya otra tiro no mete el equipo de Tigres sigue Álamos le quiere pecar desde allí este que no puede es imposible saca la pelota Baras el más chico defensa la quería pedir Cauchacabilla pero era imposible que llegara para él o Chacabilla no hay un rostión que intenta Álamos la gana pero a medias la gana Gallardo el goleador de la mañana tarde ya Gallardo no hay un rostión el goleador de la mañana el goleador de la mañana sigue con la de cuero se acerca la 18 le pega redespiso allá aparece la pulga atómica el más chico muy débil uy estaba solo Gallardo libre de esquina el otro partido ya pisqueó ya piteó arriba en medio rostión el guardamaya que apareció primero para tomar el perico corretear nuevamente el número 10 Feneira el arrojero muy bien el izquierdo lo quiso Feneira era gol era para él no más el portero ah claro con un 2-1 pero no está Buceta se le mencionó no sé que Buceta no hizo nada porque tenía que se le mencionó ¿no? muy difícil porque va con la gente perfeccionante si no o cierra 6 niveles o no o no o no o cierra de foco jugando con los partidos clausturas se estaba preparando para este partido pero está en este este partido prácticamente ¿no? se peró medio olio para este partido ¿no? ¡Vira! 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 Ahí viene Bocheros ¡Vira! 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 Gallardo está arriba solo acompaña nuevamente Reina se nos viene Reina está el tercero Reina y está Gallardo le alcanza a clavar saben todos que el tercer gol sería finiquitador concluyente para el campeonato a irbanar el hilo nuevamente mucha jugando por el número 24 Tucci aparece por allá Paez sigue Paez sigue con la pelota Reina Reina nuevamente Correr en la pulga la irrupción se entusiasma con la idea no está muy lejos la jugada el portero va a sacar la pelota aparece nuevamente el 3 Mandiola en defensa saliendo el equipo de Bocheros remato amarillo la pulga Reina tiene la presencia libre del 1-9 de un lado sigue Reina acompaña Gallardo acompaña Prostión le sacan las pelotas ni Prostión viene saliendo Alamo seguramente en la 24 Tucci Rostión Rodrigo Aguila la pulga atómica la pelota también el precocie de izquierdo el despeje del defensor está más cerca está más cerca el equipo de Bocheros de lograr un tercer tanto que el de Puerto Tigres que no ha pasado mitad de la cancha todavía parece o le cuesta mucho o le cuesta mucho hay un Rostión que le pegaba la de cuero saca la pelota de la defensa la pelota la viene porque estoy de izquierdo allá va la pulga y le pega el marco pero se va a ir abajo el tiro fuera ¿ustedes pusieron la ducha cuando querían entrar y no quiso mojarse? no, pues se va a mojar igual se va a mojar igual la pelota la vamos a sacar de la venta el equipo el de Bocheros que gana por la cuenta de dos tantos a cero la pulga se arrepintió no pudo seguir corriendo no sé qué es lo que quiso hacer qué buena esa se puede decir que vamos a ver bueno, mejor sigue el ocho arriba, atención Reina está cansado Reina aparece saca la pelota Álamos se recibe la mano va a llegar el equipo del time que está sin chispas prácticamente saca la pelota por acá el número 10 Pereira Mandiola luego con esta saliendo el equipo de Bocheros sacando la pelota Rodrigo Águila Calario Rodrigo correteando el equipo de aquí la hora Calviño allá vienen los de Bocheros anda corriendo está ahora la manchana en calor ya lo correta Calviño viene la pelota que se lo va a los pies del equipo de Tigres Rodrigo al lado tiramos ya lo ha podido llegar a portería en este segundo tiempo el equipo de Tigres quedan 5 minutos atención con Gallardo entra bien Gallardo por la que se va al córner 3-0 no quiere meterse lo espera por sacarlo acuérdate llegamos con el partido entonces aquí va lo metido en el área pelota que va al punto penal un hombre solo el mismo goleador casi remete esto ya está listo ya el santo de poder si esperó como 30 años el equipo de Flamengo para ser campeón y diría capaz que sea campeón y le va en el Liverpool y no funciona ahora o nunca después de ganar un fútbol mexicano fue de muchos años que ha ganado los europeos han ganado la copa pero tu viajas en febrero si voy a Cartagena con mi hija Cartagena de India Tayo Blanca qué espectacular la pelota la viene después de la derecha Tochi no puede esto se va a terminar en cualquier instante 37 minutos si ya no queda nada ya queda un descuento y se se agarra la cortina para la dorada y para toda la liga hasta el próximo año seguramente en marzo con los que estoy amistoso quiero oscuro ver el partido de fondo que está espectacular va a votar con otro ritmo si entonces está jugando a 50 entró si está en el vértice de la vecina en el vértice el punto penal fue partido de fondo Mónica Taleu Chesén super super señor super tercios que se enoja se dice viejo crack y ya un viejo crack que aquí confunde las cosas ¿no? los parecen los parecen que fue y no viene fue y no viene a lo mismo a lo mismo a lo mismo a lo mismo y vamos con eso Mandiola la arquero muy bien pero Mandiola estuvo a punto caramba pero ya es tarde es tarde como dice la traviata con los tapos morices es tarde le dice a Rodolfo no Rodolfo no de la buena a Alfredo al Alfredo de Ormond a Gitargo saca la pelota al portero ya voy estoy escuchando ya estoy escuchando el el ritmo que está diciendo que tiene el partido de fondo al cielo 38-39 casi oye hay más gente que el partido de la liga el día de esta hora Mandiola ¿dónde vas? Chile Ádamos quiero desalvo aquí va a estar a los lados Chile Ádamos pero ha sido un dominio absoluto el de Tebocheros que me dejó todo el partido nunca puedo llegar con pretensión Clara Tigre ¿qué contaste el cura llegada a Clara Tigre? la única la de Mandiola lo demás soporífico lo demás dormido después su mejor hombre a su casa ya enojado se puede decir ¿hecho ya? a ver el primero en meterse hay que sacar el de Foto de ahí para que la bandida la tía Claudia sigue con las pelotas siempre el número 8 Pellegrini avanzando Rodrigo Pellegrini no la sancionó Iván Gary Medel el número 7 solo con la pelota el 22 ahí está el centro basado con la pelota dividida la pulga atómica uno que le pega el portería el central el arquero y ya tenemos exactamente 40 minutos de partido Bochero va a levantar la Supercopa señores y señores ha sido superior desde el sitio a Paz y el señor Moya que ganó todo la pelota ¿quién la tiene? oigo con Estano se presentaron en la primera en el partido del año no sé qué pasó allá espera Mandiola ahí está el descuento no era el retiro tomó la pelota el hábito consulta el crono consulta el crono y nada más que eso y terminó campeón Bochero se queda con la Supercopa el equipo español ole 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 en Sevilla rabo y oreja para el equipo español vamos a la cancha vamos Pato cae para acá bueno Bozón Pato la helada chico chico merecido oye muy bien Pato le lo necesitamos ahí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!